Buenas noches Nuevamente nos encontramos acá en el arte de las ventas, semana número 3, vamos avanzando súper rápido, espero de que se encuentren muy bien tenemos una semana corta porque creo que la mayoría vamos a descansar el viernes 15, así que vamos a optimizar nuestro trabajo esta semana, primero nos han estado enviando algunos recordatorios sobre las actividades que tenemos en nuestra aula virtual espero de que todos ya estén al día con sus actividades, por ahí estaba leyendo los mensajitos de que sí, que ya estamos, ya nos pusimos al día con lo que debíamos, ok ya vamos a hacer un breve repaso por ahí, no sin antes quiero entrar de lleno a a esta parte tan importante que está relacionada directamente con la negociación y es algo que todos hemos escuchado y creo que es una de las primeras palabras que escuchamos cuando estamos pequeños ¿cuál será esa palabra que escuchamos tanto desde que estamos pequeños? ¿cuál será esa palabra? a ver ¿quién se anima? no sean tímidos mis vendedores vendedoras aceptores ¿cuál es esa palabrita que escuchamos desde que estamos chiquitos? relacionado con las ventas en la negociación ¿qué es lo que escuchamos y que no queremos escuchar? esa palabra que dice no ahora bien fíjese que con esta negación vean cuántas veces nos han dicho que no los vendedores tenemos esa coraza y tenemos esa capacidad para poder enfrentarnos ante una situación que es muy pero muy probable por vendedores exitosos que nosotros nos consideremos y que obviamente nos 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 catalogan también nuestros demás compañeros nuestros jefes nos elogian nos han contratado porque obviamente tenemos esas capacidades mejoradas lo vamos a llamar así es decir tenemos ese valor agregado que podemos manejar de una manera correcta cuando alguien nos dice que no a eso nos referimos nosotros con el manejo de objeciones fíjese que detrás de cada no hay un sí como esa canción de Arjona porque acaso usted no la ha escuchado no te la voy a cantar pero dice dime que no ¿verdad? cuando le dice dime que no le está mandando un sí camuflajeado algo así lo vamos a poner para que no se le olvide si Arjona le cae mal no se preocupe que no vamos a hablar más de él vamos a ver estas objeciones como siempre nuestro objetivo es que nuestro cliente que nuestro consumidor ve el siguiente paso hasta el ciclo en el ciclo de la venta que es cerrar un trato posiblemente algunos no pasamos por el no porque hay condiciones de producto de persona de temporada etcétera que nos dan una apertura mejor pero normalmente cuando nosotros vamos a incursionar en un mercado nuevo las personas el cliente o el consumidor ya tiene listo el no pues es de considerar y una de las situaciones que vivimos la mayoría de personas en el mundo es que está muy caro que no lo necesito o que lo voy a pensar digamos que esas son las tres como las más básicas sin embargo vamos a leer por ahí unas 15 posiblemente usted tiene más se lo voy a dejar de tarea para que usted saque las posibles negaciones que tiene para su venta ahí vamos a hacer un ejercicio eso lo vamos a hacer mañana vamos a llenar una tablita pero usted se puede ir adelantando cuántas veces me han dicho a mí que no y cuál ha sido el argumento del cliente o de mi consumidor para decirme que no ahora bien el no como dijimos tiene que ser una apertura desde el momento que el cliente le está diciendo que no es porque ya le escuchó entonces usted ya tiene un 60% ganado ahí hay algo escondido pero usted tiene que trabajar de una forma fina de una forma precisa para encontrar el por qué le está diciendo que no no le estoy diciendo que usted vaya a debatir o a rebatir el no sino que se trata de encontrar el por qué su cliente le está diciendo que no cuál es la importancia de eso que si usted logra identificar con certeza o lo más seguro a la causa de la negación le va a ser más fácil tratarlo que discutirlo se ha dado cuenta usted que a veces cuando nosotros nos encontramos enojados recuerde lo de las emociones esto siempre va a ser importante cuando nosotros estamos enojados normalmente tenemos una negación enfrente cuando nosotros estamos alegres a todos le decimos que sí me acaban de pagar y usted va feliz a gastar pidamos una pizza mi amor y pide una pizza pediste las pupusas que tanto queremos pide las pupusas porque tiene dinero usted está feliz y después dije que me va a gastar me toca comprarle el traje típico a mi hija que tiene que ir mi hijo con una bandera y que me han dejado un montón de cosas en el colegio de mis hijos hasta después repara ya cuando usted va haciendo la cuenta y de dónde voy a sacar el dinero entonces ve es importante separar esas emociones por lo tanto cuando nosotros vamos a un proceso de negociación hay claves aquí se las he puesto en estos circulitos para que usted pueda tratar esas objeciones pero hay una clave bien importante que se los señalé desde la primera semana y es tenga sistematizada la información de su cliente cómo es su cliente qué quiere su cliente cuál es la costumbre de su cliente los hábitos de su cliente se acuerda hablamos del famoso CRM el Customer Relationship Manager que es un software pero claro yo no puedo pagar fíjese que usted me pregunta yo no tengo software aquí tengo yo mi cuadernito todavía y voy a anotar y algunos datos se van actualizando en otra página por supuesto cuando yo ya conozco esto y ese cliente me dice que no usted conociendo cuáles son le voy a hablar así primero las fortalezas del cliente los hábitos de consumo usted le puede ahí sí rebatir ese no y ofrecerle a usted una alternativa ¿a quién de nosotros nos sobra ahorita el dinero para hacer una inversión o una compra? no es necesario que responda lo voy a hacer yo usted me dice mira ahorita te tengo un negociazo papá si vos compraste el azul y blanco te aseguro que el viernes o compraste estas banderas mira a mí me las dan a 30 o las vas a vender a dólar solo necesito que me dé 200 dólares yo no cuento con 200 dólares en la bolsa en este momento no tengo hábito del ahorro y voy a cabal con mi gasto quiere decir que lo que yo gano me lo gasto no tengo ahorro y esa es una mala costumbre y es una realidad también no hablemos de la pobreza porque tampoco somos extremadamente pobres pero no nos alcanza para más ahora si usted es organizada organizado lo felicito eso es algo que yo nunca aprendí pero que estoy en proceso de aprender sea un buen administrador de los recursos entonces cuando yo ya conozco estos eh estas oportunidades de mi cliente yo puedo porque me va a decir espérate que ahorita no tengo visto no hombre si este mes es malísimo para hacer inversión yo este mes no te voy a pedir nada desde entrada en septiembre le está dando y usted empieza a comerse las uñas y a quién le voy a vender ahí no dice no yo sé que no cómo lo voy a hacer yo no voy a alcanzar a llegar a mi mes es una de las famosas opciones entonces nosotros vamos a trabajar en esas técnicas hay unas que ya están así como muy trilladas de voy a llamar y en el aula virtual ya voy a hacer un repaso así rápidamente para que vayamos a ver una plantilla que es bien sencilla solamente tiene tres columnas donde usted va a colocar esas famosas objeciones que ha recibido hay algunas que requieren de nuestra mayor atención porque son aspectos técnicos o de calidad de mi marca o de mi producto y hay otros que con un poco de astucia como por ejemplo el tema de los precios nosotros vamos a anticiparnos vamos a hacer propuestas sin necesidad fíjese rebatir no debatir debatir es que está usted en ese dime direte y usted quiere convencer al cliente y el cliente agarra más fuerza después se encaprilla mira ya te dije que no ya para si no quieres perder el poco cariño que te tengo mejor dejarlo ahí ahí hablamos después no espere llegar a ese punto fundamental la información con la información usted se va a preparar otro de los principios o de los aspectos conceptos que yo les mencioné es que usted no debe de improvisar yo puedo ser un excelente improvisador cuando ocurre una situación que yo no tengo controlada como por ejemplo estoy aquí yo con mi cliente hablando le estoy ofreciendo un nuevo producto que vamos a lanzar al mercado y viene el cliente y me dice ¿sabes qué? si me convencer a ese cliente porque él es el que se va a tomar eso que vos me acabas de decir si me lo convencer a él te compro el negocio entonces ahí si lo agarra desprevenido usted entonces ahí voy yo a hacer un acto de improvisación porque no era algo que tenía yo dentro de mi plan de visita a este cliente por supuesto los argumentos yo ya los tengo no es que me voy a ir a inventar algo nuevo por lo tanto la preparación es un elemento fundamental y un principio básico de un asesor comercial y usted tiene que estar preparado la preparación tiene que ver con la planificación quiere decir que yo tengo mis documentos donde aparece mi cliente bien mapeado yo sé cuánto me compra yo sé que si le vendo más de esto me cuesta que me pague yo sé que él atiende un mercado que es esto yo sé que tiene puntos de venta aquí yo sé que debilidades por mencionar algunos aspectos que son muy importantes de conocimiento entonces nosotros para prepararnos que necesitamos para que yo reúna toda la lo que el cliente es yo necesito información como eso ya lo preparamos nosotros desde hace un par de semanas nosotros tenemos toda la información relacionada a mi cliente quiere decir de que los detalles específicos de mi cliente yo ya los conozco y en función de eso es que yo le voy a ir a ofrecer nuevas alternativas y ojo con eso hemos puesto algunos ejemplos muy particulares en los cuales a lo mejor yo no estaba orientando bien algunos productos que estaba promoviendo y mi cliente y mi cliente simple y sencillamente no tenía dentro de su dentro de sus consumidores objetivos ese tipo de productos que como y a veces ha ocurrido con algunas agencias de publicidad hacen focus group que es una técnica para poder tener conocimiento de aceptación de una marca o de un producto y voy a mencionar algo invitan a jóvenes y eso sucedió cuando lanzaron la campaña de Golden la cerveza invitan a jóvenes de 16 a 18 años el consumo de bebidas alcohólicas para menores de edad es prohibido aunque lo hagan pero es prohibido se meten en dos problemas llaman a los jovencitos a probar la marca a ver los comerciales eso está incitando el consumo de la bebida se metieron en dos problemas innecesarios por desconocimiento entonces tenemos que saber nosotros con esa virtud a quien estamos atendiendo y mire cuál es la forma denme la fórmula para tener esa información cuál es la fórmula pregúntele al cliente si es que no tiene usted que ir a buscar a Google esa información claro hay algunos indicadores que los vamos a consultar para validar nuestra información pero yo le pregunto al cliente mire y usted qué productos son los que más venden son estos estos y él tiene alguna marca de preferencia y usted va reuniendo toda la información a veces es conveniente que nosotros anotemos frente al cliente a veces solamente estamos escuchando y después yo voy a llenar el reporte eso me convierte a mí en un vendedor profesional en un asesor comercial de calidad no improvisando anticípese la única forma en la cual yo me puedo anticipar es siendo una persona previsora es como cuando usted sale en su vehículo a trabajar verdad que usted sabe que anda llanta de repuesto verdad que sabe que anda el triángulo de seguridad verdad que sabe que anda un extintor de 25 kilogramos que es ABC o no anda todavía aquellos de 5 dólares porque si anda uno de esos le van a poner una multa porque eso solo es para quitarse la multa entonces eso eso es anticiparme a una situación en otras esferas que se lo voy a se lo voy a decir yo aprovechando el tiempo porque toda información es valiosa eso se llama un enfoque basado en riesgo eso lo vemos nosotros en calidad cuando estamos bajo normas ISO 9001 2015 posiblemente en alguna de las empresas donde usted trabaja o trabajó o está por trabajar ahí están certificados bajo normas ISO 9001 2015 ¿qué quiere decir eso? que tiene un enfoque basado en riesgo y el riesgo lo que es algo que se puede convertir en un peligro es decir ahí hay un como el semáforo cuando está en amarillo le está indicando le está advirtiendo que está a punto de ponerse en rojo el pensamiento basado en riesgos le dice hey detenete baja la velocidad el pensamiento del salvadoreño le dice hey metele la pata men ¿sí o no? en lugar de advertirle que quita el pie del acelerador lo que le dice me trae la chancleta eso no es correcto pero el enfoque basado en riesgos quiere decir que yo ya tengo contemplado todo alrededor aquellos posibles eventos que ponen en peligro una actividad entonces yo me anticipo a eso ¿y cómo logro eso en ventas? dirá usted bueno fácil yo ya conozco qué es lo que quiere el cliente y como yo también ya conozco al cliente así yo ya sé como el don Humberto este señor le gusta pelear con un niño si cada vez que yo llego a ver que no mire yo no quiero saber nada y usted ya sabe que a él le encanta pelear con usted usted no va a llegar a pelear no hombre mire si aquí un fresco le traía de verdad yo no me voy a vender nada no se va a hablar con usted querida usted ya se lo puede entonces usted se anticipa a esa situación si ya sabe que esa es la tonalidad del cliente que él es muy delicado que es muy serio que le gusta ir al grano pues entonces usted sea puntual con su cliente si es de que el cliente mira dos minutos para decirme pero así yo ya me voy entonces usted puntualmente le llega con el negocio si usted va a cobrarle a veces para cobrarle hay que tener maneras también porque a nadie nos gusta que nos cobren a ninguno esa es una situación cultural entonces yo me anticipo yo me preparo otro de los aspectos y que eso nos sirve también en la vida social en la vida familiar aprenda a escuchar es la que nos cuesta nosotros oímos pero no escuchamos y nosotros debemos de tener la capacidad como vendedores yo les decía yo no lo estoy preparando como chamanes como brujos como adivinadores del futuro pero tenemos que tener esa visión es decir ese texto sentido muy bien desarrollado para poder adivinar qué es lo que el cliente necesita y en qué momento el cliente ya me dijo que sí para que yo me quede calladito permítanme ahorita le tomo el peligro para cuando me dijo que lo quería y el cliente tal vez no se lo ha dicho pero entre palabras entre líneas se lo está diciendo cómo se logra eso aprendiendo a escuchar yo tenía la costumbre porque era como muy de debate por eso dije yo rebate perdón rebatir y debatir son dos cosas diferentes le están diciendo a uno algo y usted no es que intermina de escuchar lo que le quiere decir la persona especialmente cuando nuestras emociones no están bien o andan muy alteradas es decir ando como que explosivo iracundo o puede ser de que ande yo así muy deprimido y solo agachando la cabeza ando muy alegre o ando muy triste entonces tenemos que aprender a escuchar nuestro cliente no solamente nos lo puede decir con palabras nos lo puede decir con un estado de ánimo nos lo puede decir en el rostro solamente nos está probando él se lo va a comprar y está ajá no pero no 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 me hace apagar y usted le empieza a ver la sombra y dice si yo sé qué quiere yo sé que me lo va pero aprenda a escuchar por eso digo no solamente es lo que está diciendo sino cómo lo está manifestando y para nosotros también es importante que en la locución la podamos acompañar a través de nuestros gestos nuestras expresiones faciales ya les dije yo hagan ese ejercicio de 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 mimo y de muenca ahí con la galletita y haga su ejercicio eso le va a ayudar también a fortalecer esos músculos faciales hay que darles ese espacio a nuestros clientes tenemos que también con palabras hacerle saber a nuestro cliente que si le estamos escuchando espero que usted no cometa ciertos errores como estar viendo el teléfono cuando el cliente le habla y de repente le vibra y usted ajá si ya si cuidado con eso el cliente aunque él no sea así usted muestrele su cultura dándole su espacio en este momento yo le estoy dedicando a usted la clase entonces yo estoy pendiente únicamente de ustedes todo lo demás afuera ya habíamos hablado de la organización del tiempo si un cliente necesita que yo esté dos horas y media y parado hablando con él entonces yo en mi agenda digo dos horas y media con el cliente porque así me lo demanda el trabajo para con mi cliente por supuesto por supuesto viendo resultados positivos aunque solamente voy a tomar café o estar hablando por hablar así que ese espacio es importante para hacerle saber al cliente y también si él nos da en ese momento el espacio cuando yo estoy haciendo una propuesta y el cliente llegase a decirle mira pero porque lo vamos a ver más adelante mira pues fíjate que eso que me está ofrendando el que acaba de salir ahorita le acabo de comprar así que ella no cuénteme cómo le fue con ese negocio ahí esto también lo están poniendo a prueba si es cierto ahí se lo va a decir si no es cierto bueno no sé seguimos contando pues cómo qué es lo que vamos a ofrecer entonces uno tiene que aprender esa parte de intercambio de comunicación va y viene es en dos días la comunicación y no se me va a perder en lo que está usted en el proceso de comunicación siguiente punto cuidado con las acciones defensivas por eso es de que yo le huyo bastante al debate y lo estoy diciendo en función de capacitación porque se puede volver una competencia si el cliente le llegase a decir por ejemplo no hombre mira qué caro venden estos productos no 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 fíjese que mis productos son un poquito más baratos que tal ahí está usted haciendo un debate usted se dejó llevar por la parte del precio mira yo con la otra empresa estoy súper bien estoy bien atendido no pero fíjese que mi empresa es más rápida y le va a llegar el pedido no no se ponga a debatir puede hacerlo usted en aspectos técnicos rendimiento calidad eficiencia comprobada del producto o servicio pero no le lleve la contraria las acciones defensivas normalmente son cuando nosotros establecemos esa negación con el cliente entonces ojo con esa parte ahí a veces nosotros también nos vemos mal pero mire nuestra empresa es libre en el mercado pero mire nuestros productos son buenos y por eso tienen ese precio ahí está usted también haciendo un desmerecimiento de la competencia y esa no es una venta ética yo sé que ocurre allá en el mercado o sea el lugar donde está la venta eso ocurre y el que puede le echa zancadilla le jala el pelo lo que sea lo ponen mal cualquier cosa puede hacer pero nosotros estamos aprendiendo a ser éticos estamos aprendiendo a ser técnicos en nuestra profesión siempre debemos de demostrar nosotros valores agregados ¿cómo se hace eso? a través de mi persona mire usted sabe yo estoy aquí siempre atendiendo cada vez que usted me llama yo le contesto su mensaje por supuesto si es cierto yo aquí quiero convertirme en un asesor de su negocio de manera que en esto estamos nosotros juntos y la última responde con una pregunta a veces y como lo dijimos esa palabra del no la tenemos nosotros aquí no no entonces si le dice que no vea usted cómo está de ánimo mi cliente mire porque no le parece el negocio que yo le estoy proponiendo y ahí la persona se ve obligada a hablar si la persona por otro lado le tiene alguna queja por decir algo con el rúdico no es que mira voy a hacer tu producto fíjate que la vez pasada me salió vencido y en qué fecha después que usted vio el producto entonces lo va a hacer recapacitar porque puede ser de que él se le haya vencido el producto en su bodeno cuántas veces nos ha pasado a nosotros que se nos vence algo en nuestras alacenas una las sardinas no se vencen pero dice preferiblemente comer la compré desde la pandemia que me abastecía y la tengo todavía la sardina nunca me la comí porque yo por si acaso tenía que aguantar hambre voy a dar a la sardina pero a mí se me venció entonces nosotros podemos utilizar ese tipo de diálogos es decir responderle a nuestro cliente con una pregunta para que podamos generar información que nos pueda llevar a una negociación de lo más tranquila posible ahora desconozco el tipo de negocio directamente como ustedes los manejan usted tiene que ir aplicando toda esta parte de conocimiento a su vida diaria en vida diaria como vendedores como asesores comerciales porque no puedo poner ejemplos generalizados pero si aparte de lo que ya mencionamos alguien tiene uno me gustaría que lo compartiéramos para ver si podemos hacer algún ejercicio práctico ya hablamos de que la mayor cantidad de objeciones puede ser por cuestiones de precios de que en ese momento yo no tengo tiempo ¿qué otra podría haber antes de que entremos a cómo diseñar nuestro cuadrito para el manejo de objeciones ¿con qué se han enfrentado ustedes y que les haya puesto en peligro peligro de cierre de una negociación? si tiene alguien me lo puede compartir en el chat o puede abrir su micrófono y hablar para hacer esto un poco más interactivo vamos a leer buenas noches buenas noches me pasa porque como yo generalmente ando más caro el producto que mis demás compañeros de la misma compañía ¿verdad? entonces pues a mí me toca tratar la manera de ver cómo le llego al cliente y no por el precio sino pues sí de otras formas ahí veo que le puedo conseguir de regalía para poder compensarlo caro o por decirle un ejemplo a veces también acceden porque los demás proveedores aunque andan más barato no andan tan surtido el producto como lo ando yo o sea ahí hay un montón de de cosas ¿verdad? por la gente pero muchas veces también es por afinidad con nosotros ¿verdad? con los vendedores de la droguería con los que yo ando y al mismo tiempo conmigo porque yo siento que cuenta bastante eso que usted dice de que tenemos que crear un vínculo de amistad de cierta amistad con el cliente ¿verdad? para que ellos puedan comprar porque si llegamos solo a ofrecer el producto y directo a lo que vamos es mentira no compran porque a veces si necesitan como que uno platique un rato con ellos quizás porque pasan el tiempo bien tedioso en su negocio o por problemas personales o por el estrés de lo que tienen que pagar o sea por una y mil cosas al cliente le gusta que uno se acerque un rato platique con ellos o a veces como dice usted se acerque uno y le lleve algo un pancito un cafecito un fresco algo y eso cuenta muchísimo para el tema de la venta la verdad tiene muchísima razón se han generado muchas ventas por eso también no por el precio sino porque nosotros tratemos de una o de otra forma quedar bien con el cliente yo a veces también en el laboratorio nos dan mostradores de las marcas y yo les llevo también a los clientes y eso también a veces me ha ayudado a generar la venta porque ya dicen ah bueno ya tengo como tener ahí enfrente su producto para que llame más la atención por el mostrador o les consigo perifoneos o sea una infinidad de cosas que uno como vendedor tiene verdad la mano para poder generar la venta si no es de una forma es de otra pero sin molestar al cliente como dice usted también porque no nos podemos poner a a pelear para que cómpreme cómpreme no o sea ahí también tratando de de verdad no caer mal como vendedor muy bien Silvia muchas gracias por compartir ya leo los demás mensajes voy a ahondar un poquito en la parte que nos menciona Silvia primero en el sentido que los clientes en su día a día se despiertan igual que usted con el afán de ir a vender y a ellos para ellos les resulta muy aprehensivo es decir la misma ansiedad que usted pasa que no va a llegar a la cuota es la misma ansiedad de él la misma ansiedad que él tiene que pagar el local la luz el agua los empleados etcétera es la misma ansiedad que tenemos nosotros que tengo que pagar el recibo del agua la luz que me pidieron los uniformes típicos para el desfile es decir los dos manejamos la misma ansiedad entonces cuando yo veo a alguien así o sea cuando veo que viene el vendedor y este viene a venderme o quizás a cobrarme le va generando más ansiedad entonces nosotros podemos romper ese solamente ese vínculo comercial estableciendo un marketing relacional es decir como lo mencionó Silvia que yo me haga amigo ok pues pongamos el título que que nos parezca me voy a ser más chero de él me voy a ser amigo me voy a ser asesor me voy a ser su socio eso genera una situación que ya la conversamos de la empatía entonces cuando ese vínculo emocional en función de un solo objetivo que es vender vender o sea el que él quiere vender yo quiero vender cada uno por su lado nosotros logramos generar un ambiente más cálido más bueno empático realmente para saber cuáles son las necesidades de cada uno entonces el cliente también nos empieza a ver a nosotros como un desahogo pues miren nosotros tenemos esa capacidad si usted está en venta es porque le gusta hablar con la gente anda hablando hasta con los palos como que somos loquitos hablamos con todo mundo hablamos en el espejo practíquelo haga su speech su argumento de venta su script frente a un espejo véase como como lo ven si usted necesita sentarse nosotros cuando hacíamos bueno vamos a ver lo del roleplay más adelante pero nosotros cuando hacíamos nuestras clínicas de venta nosotros teníamos escritorio nuestras maletines de visitador médico y dónde lo va a poner se lo va a poner aquí cuando usted levanta y le queda con los ojos o tiene un attaché y lo pone aquí de lado y usted no pierde la vista todo esto se practica entonces nosotros debemos establecer ese marketing relacional esa conexión amigable amable empática con nuestro cliente para que no nos vea nosotros solamente como que a ver este que me quiere venir a vender porque ahí retomo las palabras de Silvia a caer mal voy a llegar por supuesto la parte relacional puede venir de dos partes uno lo que hace la empresa y el cliente lo sabe mire qué pena por ejemplo lo del perifoneo qué pena que uno pasa a veces o pasea a veces de que a aquel si le di perifoneo para el otro no y mire ¿por qué no me consigo perifoneo? solo aquel ¿por qué no le consigue al otro? porque no le compra el volumen que le compra el otro entonces cuando es así nos toca hacer una parte relacional personal porque el cliente sabe si el cliente ya conoce el mercado él sabe que para para que tenga un perifonista necesita comprarle una promoción de algo para que usted le haga un bandeo necesita llegar a tanto de volumen para cualquier cosa él ya sabe porque eso lo da la empresa pero cuando llego yo Silvia Francisco Jenny y le digo mire aquí le traigo este pancito porque lo tomamos aquí ahorita en el desayuno entonces esa parte relacional es la que debemos de hacer tengo una mano levantada adelante Yanira ya leo los mensajes buenas noches buenas noches fíjense que yo en mi opinión pues yo tengo varias clientes de que son de diferentes religiones en estos casos a veces a ellas le hablan a uno de la religión pues independientemente de la que uno sea uno tiene que acoplar a la conversación que tiene con ellas de la religión vaya este es un punto de que uno ahí no se puede poner en contra porque es caer mal por decirlo así como dijo usted hablar de políticas religiones y partidos es algo que no uno pues tiene que hacerse al margen ahí con ellos de lo que están hablando otro de los puntos también que el cliente es como uno se lo puede ganar es cuando a veces tiene producto de corto vence entonces ellos decirle uno que le va a ayudar a solucionar a sacarle a ver a cómo hacemos o sea le estoy dando mi apoyo es una cosa que ellos lo vuelven como afinidad hacia uno porque uno les está brindando un apoyo y porque ellos lo que no les gusta es perder y si ellos tienen ese problema y yo le digo mire le voy a ayudar hagamos así 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 pues entonces ellos aceptan porque yo ya he hecho así que de un cliente a otro he intercambiado productos muy bien esa es la parte relacional ahí se le pone la parte humana y si mire a veces es bien complicado bueno yo les puse en un ejemplo por ahí que uno de mis grandes clientes allá en San Miguel porque es pastor y tiene su iglesia y todo y me invitaba y yo una vez fui y después le dije mire yo no tengo nada en contra de suyo ni en contra de la religión ni nada por el estilo simplemente porque creo que diferimos de opinión de algunas cosas pero yo lo felicito y en lo que pueda pues yo lo voy a apoyar pero sí a veces la zafada a veces tiene que ser muy bien pensada y con mucho tacto porque a veces nos vemos en ese tipo de situaciones que podrían ser incómodos en algún momento no 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 no